¿Estás viendo el Omar de barrio? Sí, para siempre. ¿Hay alguien que te quiere echar del barrio, el Langui? Si yo no lo veo por ningún lado, no lo he visto hace años. Se fue del barrio pronto, no sé, no le veo. Omar Montes responde al ataque del actor y rapero en Langui. Es que Omar Montes no es de Pamedito, es un bufa, un trola. ¿Y tú sigues viviendo allí? Sí, y mira que me he comprado una casa guapa que podía irme, yo sigo ahí donde siempre. Él es de la Plaza Las Palmeras, ese barrio está en general Ricardo, de vez en cuando, de jovencito. Se ha dejado caer por el barrio, pero como tú te dejas caer por Villaverde o Orcasitas, ibas a ver un calor a un colega. ¿Te ha molestado eso? Nada, qué pasa, todo el mundo me conoce a mí ahí, ese es un friki. También se enfadó porque fue un programa y le dijeron, ¿cómo se siente ser el segundo mejor de Pamedito? Y yo creo que eso le... Le dolió un poco. No le hizo gracia, pero ya ves tú, qué mal edad. Tampoco es el segundo, es como el décimo. No está el décimo, tampoco está como el veinte. El de Pamedito lo tiene claro, él sí es el chico de barrio que vende ser. A mí no me quita el trono a nadie. A Omar, a veces...